Continuamos con más información, ahora con otro tema muy preocupante. Pamela Garcilaso, una de las fundadoras del comedor Pancitas Llenas, está viviendo horas muy difíciles, dramáticas, porque mañana la desalojarían de la casa donde vive y donde además funciona el comedor Pancitas Llenas. Estamos en contacto con Pamela para conocer esta dura realidad que le toca vivir. Pamela, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, contame qué es lo que está pasando, por qué quieren desalojarte a vos, a tu familia y por supuesto también al comedor. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que entro de mucha angustia, porque estoy tratando de parar un desalojo, porque me quieren desalojar ahora con el tema de días nada más, a que me desalojen de ese lugar, necesitaba la respuesta del consejo. Yo soy dueña de acá del comedor, estamos pasando una desgracia y la verdad que no sé qué hacer, porque ya me tengo que ir en un lugar todavía, he pedido el consejo, el terreno de acá enfrente, el consejo. Y lo único que yo necesito es este lugar, es este lugar que, bueno, donde yo pueda edificar y pueda irme con mi familia, con la gente que están viviendo conmigo, porque estoy teniendo mi bebé con chicos, y bueno, y esto es lo único que pido, pido solamente que ser escuchada, nada más, y que paren el desalojo, porque si me sacan mañana o pasado de acá, de este lugar, yo me tengo que ir a la vereda, porque no tengo otro lugar donde irme. Pero como institución le pedí al señor intendente que por favor me dé este terreno, que puedan hacer esa compra de ese terreno, y que me lo puedan ceder, por lo menos a cambio de un préstamo, para que yo me pueda edificar, porque otro lugar no tengo, y tengo que quedarme acá en el barrio, también le pedí eso, porque estoy trabajando con muchas familias, y tengo mucha, y esto es algo que no, 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 estoy desesperada, estoy muy desesperada.